con la información del tránsito y la movilidad desde el vecino municipio de Soacha, aquí en la entrada del barrio Quintanares. Pues le cuento que hoy en este municipio se registró una fuerte precipitación y pues este es el panorama a esta hora. Sin embargo, sobre las 7 de la tarde se registró un gran encharcamiento que hasta los vehículos se vieron atascados. Pues según lo que nos cuenta la ciudadanía es que solo hay un sumidero para que el agua pueda salir y pues la vía quede totalmente liberadas sin ningún tipo de encharcamiento. También nos comentaron, vamos a decirle aquí a nuestro camarógrafo Carlos que enfoque esta vía en la calle 46 número 3C79. Pues esta vía también generó ese encharcamiento que ustedes van a comenzar a ver en pantalla. Lo que nos dicen los ciudadanos, los soachunos, es que desde hace más de 20 años esta vía se encuentra en mal estado y está así. Como ustedes la pueden observar ahí en pantalla, llena de barro, llena de escombros, llena de basura y aquí a nuestro lado pues se encuentra este contenedor. Carlos, vamos a mostrarle a la ciudadanía este contenedor que pues está rebosado de basura. Y lo que han dicho las autoridades es que precisamente en esta segunda temporada de lluvias pues hay que mantener las calles limpias para que no se generen inundaciones como la que se presentó hoy aquí en la entrada del barrio Quintanares en Soacha. Nosotros hablamos con la comunidad y pues esto fue lo que nos dijeron. En la parte de arriba están recebando, pero cuando llueve baja basura, baja el recebo y tapa todo el alcantarillado. Pues obviamente no hay por dónde evacuar el agua, no hay por dónde evacuar el agua y bajan animalitos, bajan de todo y es terrible. Esto ya lleva más de 25 años. Se ha reportado ya la alcaldía, vienen y miran y no, la solución no aparece por ningún lado, pero realmente nosotros este sector lo estamos viviendo porque hay inundaciones acá. Hace, yo llegué hace como 40 minutos o una hora, esto estaba inundado. Como arriba no hay buen alcantarillado, todos esos habitantes, eso se inunda, hoy no es nada, esto toca entrar con canoas. Uno no puede entrar porque se inunda todo. Así amaneció esta vía sobre la calle Sexta con Carrera Décima en el centro de Bogotá. Miren la gente sacando el agua. El agua tapó totalmente la vía y los andenes en este punto, así como se registra en este video. Y eso allá abajo está peor, 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 peor. Los ciudadanos tuvieron que sacar con baldes el líquido de sus casas y varios carros quedaron atrapados. Ahí queda varao. Otro punto afectado fue la avenida 68, donde por horas que hay sobre la vía se presentaron varios tramos llenos de agua y los motociclistas son los más afectados. Otras localidades como Suba y Fontibón también registraron encharcamientos en vías como la calle 100 y la calle 13. Desde Lidijeras en un llamado a generar una buena disposición de las basuras para evitar taponamientos en el sistema de alcantarillado. No arrojar basuras, estar pendiente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.